a los que me siguen en youtube está un poquito ocupado estoy trabajando por esta compañía no he tenido tiempo para hacer productos ni nada de eso quiero aclarar algo ya que me tienen bloqueado en facebook una que otra persona no voy a decir el nombre con verdad pues no viene el caso quiero aclarar algo porque es bueno tirar la pullita y esconder la mano después y que no me des brea a expresarme yo no odio a nadie de los que han estado este que me conocen y que me conocen bien y personas importantes en mi vida tampoco los odio no voy a aclarar eso adelante para que lo sepan ahora mismo no hay break para hacer el trabajo yo salgo aquí a las 7 de la noche yo salgo súper cansado no puedo beber ni una cerveza porque de verdad que no hay break para eso pero pronto vendré con más contenido para este canal y vuelvo y repito ya que no me diste brea a expresarme porque es bueno tirarle piedras al techo de cristal y esconder la mano y no dejarme expresarme yo no te odio yo no te odio pero si estoy bien desilusionado contigo bien bien desilusionado bien decepcionado y si me quieres dar el break de expresarme en tu facebook yo me expreso yo tranquilo pero vuelvo y digo el canal va a seguir pronto este cuando tenga break para hacer el contenido para el canal y nada que siga el hobby mi gente nos vemos pronto todo